Hola y bienvenidos de nuevo, en esta lección te enseñaré a crear un isotipo, empecemos. En un documento nuevo he tipiado la letra A con las características, que es un tipo de letra a real rounded a 500 puntos. En el panel de muestras le voy a colocar un color rojo al relleno y en el menú texto la voy a convertir en contorno. El siguiente paso es dibujar una elipse, la selecciono y con Shift, clic y arrastrar voy a invertir los colores de relleno a trazo. Ahora voy a presionar la tecla C en el teclado para cortar la misma. Con un clic, clic y clic sobre cada uno de ellos los he cortado. Ahora con la herramienta de selección, con clic y arrastrar, seleccionaremos esta parte y esta parte que está aquí para romperlos. Ahora vamos a unir estos dos objetos. Voy a removerlos por acá, voy a hacer un pequeño zoom justo aquí en esta área donde quiero que estén soldados. Ok, los he unido, con clic y arrastrar para seleccionar los dos objetos voy a dar clic derecho y colocaré la opción de unir. En el panel de muestras colocaremos el trazo en un color negro. Doble clic en la mano y ahora me voy a dirigir sobre la letra A y lo colocaré. En la barra de herramientas trabajaremos con la herramienta de anchura y en la parte inferior haremos esto. Clic y arrastrar para generar este tipo de trazos. Este tipo de trazos es muy importante y lo voy a colocar a la izquierda y lo rotaré un poco. La rotación depende muchísimo del gusto. Ahora me voy a poner al menú objeto, trazado y contornear trazado. La idea es convertir este trazado en un relleno. En la parte inferior haremos un pequeño zoom para explicarte lo siguiente y es la base del ejercicio. La parte de la base negra tiene que coincidir totalmente con la letra roja que está ahí. Y asimismo la parte interna que está aquí de la letra A también debe ser tapada por este objeto que acabamos de dibujar. Con clic y arrastrar seleccionamos los dos objetos. Nos vamos a la herramienta que es del constructor de formas, Shift-M, al clic y arrastrar para borrar ese segmento que está ahí. Doble clic en la manito y ya tenemos una parte de este objeto. Una vez que tenemos el objeto ya cortado, lo voy a duplicar hacia arriba con la letra de Alt, lo voy a colocar un poco hacia afuera. Voy a hacer un pequeño zoom con la tecla Z, clic y arrastrar. En el panel de muestras cambiaré de color para ver exactamente qué es lo que vamos a hacer al respecto. Voy a aplicar otra vez Alt, clic y arrastrar y voy a cambiar de color. Algo muy importante y también es algo espectacular que tiene este ejercicio, esta lección es lo siguiente, voy a tratar de juntar los dos objetos en la parte superior, los voy a arrastrar, voy a seleccionar con clic y arrastrar, voy a poner comando menos o control menos y los voy a achicar un poquito presionando la tecla de Shift y los voy a colocar más o menos por ahí. Si te convence bien esa estructura, la puedes dejar o la puedes achicar, realmente depende como quieras. En este momento voy a duplicar estos objetos porque es súper importante lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, el objeto negro o el trazado que hicimos al principio, voy a hacer esto, clic derecho, organizar y lo voy a enviar de frente. Voy a seleccionar todos los objetos y voy a poner Shift-M otra vez para seleccionar la herramienta del constructor de formas. Voy a presionar la tecla de Alt y voy a borrar los dos objetos que tienen ese color. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, justo aquí y voy a presionar la tecla de Alt. Esta parte roja es la que se va a cortar y lo que está aquí simplemente con clic y arrastrar lo voy a unir. Te recuerdo que por defecto ya viene la opción de clic y arrastrar. Para ir entendiendo mejor nuestro trabajo le vamos a colocar un degradado que previamente ya lo he establecido yo. Bueno, selecciono esta parte que está aquí y lo voy colocando. Doble clic en la mano, otra vez la flechita negra, voy al fondo y ya más o menos me está quedando esto como yo necesito que esté. Con la flecha negra voy a seguir arrastrando esto, seleccionando Shift-M otra vez. Las secciones que están afuera con Alt, clic y arrastrar para borrar esos objetos que están ahí. Lo que está aquí adentro, con clic y arrastrar lo voy a hacer uno solo. La sección que está ahí negra, bueno, no le hagamos caso, dejémosla nomás ahí que viene por defecto. El siguiente paso es cortar la sección que está en la parte de acá abajo. Así que con los objetos que duplicamos hace un ratito, los voy a traer aquí sobre la mesa de trabajo. Me voy a la herramienta de rotación y voy a poner 180, clic en OK. Con la herramienta de selección o la flecha negra, los vas a colocar realmente donde quisieras y te queden súper bien. Ahora, con clic y arrastrar seleccionaremos todos los objetos, Shift-M otra vez y la tecla de Alt, clic y arrastrar para quitar las secciones que no necesito de este ejercicio. Voy a hacer un pequeño zoom, Alt, clic y arrastrar para quitar la sección que está ahí. Clic y arrastrar que viene por defecto al más y automáticamente se ha incorporado. Doble clic en la mano, estamos a una nada por terminar. Selecciono el objeto negro y ahora voy a colocar este degradado. En este momento voy a presionar la tecla G y voy a cambiar la dirección del degradado para que empiece a tomar más cuerpo. Estoy totalmente convencido que hoy has aprendido nuevos trucos en Adobe Illustrator. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.